Saludos a todos y bienvenidos al canal del Big Jóven Fx. Hoy os voy a enseñar que por fin, después de muchos años, vamos a reformar el estudio, donde normalmente hago las declaraciones, y bueno, ¡empezamos! Aquí tenéis nuestro antiguo estudio. Como podéis ver, estaba formado por un par de mesas de escritorio, que entre las dos prácticamente sumarían 50 años. Así que creemos que había llegado el momento de hacer un cambio. Este armario, durante muchos años, ha sido el principal lugar donde hemos almacenado mucho material. Justo enfrente teníamos otro, pero también estaba a tope. Nos hacía falta remodelar el estudio urgentemente. Como estáis viendo, os enseño, el estudio ya se está quedando vacío, vacío. Aún quedan los ordenadores, pero el resto de cosas ya todo vacío, vacío, armarios vacíos. El jueves viene el pintor. Y a ver cómo cambia esto. Y con los muebles nuevos, pues ya os enseñaré a ver qué tal. Pero esto va a pegar un cambiazo, pero bestia. Tengo aquí postes que he sacado ya de los armarios. Estos muebles de aquí también va todo fuera. En unos días o algunas semanas os enseñaré cómo ha quedado todo. Venga, continuamos. Tenemos un piso pequeñito. Vivir en un duplex es muy bonito, pero no tenemos mucho sitio donde guardar las cosas. Así que hemos tenido que poner la habitación esta pequeña, a tope con todos los ordenadores y muchas más cosas que faltan. Y muchas cosas a casa de mi suegro. Ya os digo, vivir en un duplex es muy bonito, pero cuando casi todo el espacio está en la planta de arriba, después para almacenar cosas lo tienes muy chungo. Cada vez van quedando menos elementos en la habitación. Como podéis ver por aquí, ya tenemos algunos muebles desmontados que se los tiene que llevar unos amigos. Otros que ya les dimos ayer a mi cuñado. Todo por aquí ya desmontado. Ya no están los ordenadores. Ya no hay nada. Y ahora solo falta desmontar esas mesas y sacarlas. Y esto en principio pues ya quedará bastante vacío. A ver cómo queda después. Yo os lo iré diciendo. Los muebles ya están instalados y yo incluso tengo un espacio donde poder soldar con toda tranquilidad. Además, ahora la impresora la tengo en una esquina, con lo que molesta bastante menos. El ordenador principal, que es el que utilizo para la edición, ahora lo tengo todo despejado. Y encima, a su lado tengo mi tarjeta, la mística, con la cual puedo reproducir ordenadores y consolas antiguas. Como el escritorio principal es toda una pieza, mi mujer y yo podemos trabajar juntos sin ningún problema. Y aunque parezca una tontería, 25 años después he renovado también incluso la silla. Por fin tengo una silla mucho más cómoda y que puedo adaptar a todas las alturas. Un par de estanterías no solo me permiten enseñar mi colección de cascos de soldado de asalto, sino unos cuantos objetos que hasta ahora no tenía la posibilidad de enseñar. Un par de estanterías no solo me Brigadieraito, un par de estanterías no solo me permiten enseñar. De lo que estoy muy contento es de poder enseñar mi colección de ordenadores y consolas retro en una sola estantería. No como antes, que cada vez que quería utilizar uno, tenía que ir a buscarlo dentro de un armario. Es estupendo por fin ver juntos la colección de Spectrums que tengo. Incluso he podido poner mi teclado casi de los 80. En el armario de enfrente tengo mi colección de figuras y gadgets, que muchas de ellas, como los ordenadores, han tenido que estar guardadas en un armario durante muchos años. Y de paso, puedo enseñar también mi vieja colección de cómics. La colección de libros de efectos especiales ahora está totalmente accesible. Como podéis ver, hemos pasado de trabajar en un espacio pequeño e incómodo a uno mucho más grande y mucho mejor organizado. Así que si te ha gustado el vídeo, como siempre, le das al like. Y si te ha gustado muchísimo, te suscribes a mi canal. Adiós.